El ruido del progreso no se escuchaba en Giraldo hace algunos años. Esta pequeña población entre las montañas del occidente veía pasar los días en completa tranquilidad. La fiebre del oro en su vecina burítica hizo que sus calles se inundaran de extraños. Con ellos llegaron problemas de orden público y de otra índole, lo que llevó a tomar controles por parte de las autoridades. Por los controles que se han hecho en los últimos días, ha disminuido más la población flotante que se ha venido presentando. No todo es malo con la llegada del progreso, así lo reconoce la administración municipal. La dinamización de la economía es una de las ventajas. Lo bueno es que la economía del municipio se ha elevado, pero también hay muchos factores que influyen en lo negativo, que es más como las costumbres de los municipios son muy diferentes. Giraldo convive con la minería y con la población flotante que esto implica. Ahora vendrán las grandes vías que conectarán a este municipio con el Urabá y la capital antioqueña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!